Bueno, esta visita aquí es ya para los últimos detalles de lo que va a ser esta empresa para que comience a operar aquí en Misiones, ¿no? Sí, efectivamente la primera etapa se ha concluido, que es la construcción de la planta y todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento, internet, electricidad y todas las condiciones técnicas. Ya están las maquinarias acá en Argentina y vamos a empezar con la puesta en marcha. Se han instruido en Polonia para hacer la puesta en marcha. ¿Esta puesta en marcha tiene fecha? Todavía no tenemos una fecha concreta, pero esperamos poder hacerlo en las próximas 6 u 8 semanas. Por ahí detalles de lo que va a ser esta luminaria LED que se va a vender aquí. Y, digamos, se habla de que en tecnología es de las más avanzadas. Sí, la tecnología que se está aplicando es la más alta tecnología que hay en el mercado. No solamente se va a ensamblar, sino que se va a producir la luminaria acá en Argentina, algo que es inédito. Y es una tecnología que puede garantizar 100.000 horas de uso, que es aproximadamente 25 años sin ningún tipo de inconveniente. Con un ahorro energético muy importante. ¿El precio en comparación a los demás productos del mercado? Si nos puede anticipar un poco eso. Sí, evidentemente es un mercado que es extremadamente competitivo en el mundo. También lo dice acá en Argentina. En el mercado argentino el 90% de las luminarias provienen de China. El desafío es poder producir una luminaria de calidad, con buen precio y poder competir. No se trata solamente del precio en sí de la luminaria, sino en todo el conjunto de cuánto es el ahorro energético y la vida útil de la luminaria. Poniendo todo dentro de la ecuación, vamos a ser extremadamente competitivos. Para preguntarle un poquito sobre la mano de obra. Para nosotros es súper importante la generación de trabajo. ¿Esta empresa también va a traer generación de trabajo para la mano de obra local? Evidentemente el tema de la maniobra es muy importante. La idea es tomar 100% del personal de acá de la provincia de Misiones. En este momento todavía no se ha comenzado la parte operativa. Ya hay 6 personas y en los próximos días se va a incrementar en esta primera etapa en 20 personas y vamos a ir incrementando con el incremento de la producción. El 100% de las personas van a ser de Misiones. El ingeniero a cargo de la puesta en marcha es un ingeniero proveniente de la Universidad de Obera que ya estuvo haciendo todos los cursos y aprendiendo la materia en Polonia y ha venido y va a ser quien va a instruir al resto de los ingenieros y operarios para poder producir. Bueno, saber también un poco la capacidad de producción que va a tener, digamos, a gran escala, se supone, ¿no? Estar en un parque industrial. ¿Ya tienen previsto esto también? Sí, no podemos hablar de un número concreto porque eso se va a ir adaptando. Tenemos la capacidad para ir adaptando la producción a las necesidades del mercado. Cuando se eligió Misiones, se eligió por las condiciones económicas de la provincia, el perfil y lo que es el parque industrial que tiene una infraestructura excelente y desde el punto de vista geográfico también es muy importante Misiones para producir. No solamente para Misiones y el resto de las provincias argentinas, sino para el resto de países para poder exportar.